Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo de cooperación en educación entre Nicaragua y Turquía en la que se contempla la realización de proyectos, conjuntos, entrega de becas, intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la innovación e investigaciones de las diferentes modalidades. Viene a fortalecer uno de los objetivos fundamentales de nuestro gobierno, del gobierno de reconciliación y unidad nacional como es la educación para el pueblo nicaragüense. Ya tenemos la educación en todos los ámbitos del país, en el campo, en las ciudades, en los territorios más alejados. Tenemos la educación técnica con el INATEC en grandes cantidades de municipios. El otorgamiento de becas que intercambiarán ambos gobiernos una vez que se suscriban los protocolos correspondientes, además de tener experiencias de otro país, conocer su cultura, sus tradiciones, idiosincrasia, favorece a los estudiantes y a las familias el acceso a la educación en todos los niveles educativos y a los docentes, tanto para profesionalizarse como para adquirir nuevas herramientas en pro de una mejor educación. Asimismo, se aprobó por unanimidad la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Orden Interno. Las 32 normas nuevas se incorporan en los registros de actualización de este Digesto Jurídico de la Materia Siguiente. Anexo 1, registro de normas vigentes, 5 normas. Anexo 2, registro de instrumentos internacionales, 6. Anexo 3, región de normas sin vigencia o derecho histórico, 20 normas. Y anexo 4, registro de normas consolidada, una norma. Se aplicaron los nuevos criterios de vigencia de la Ley 11.12. Ha iniciado con 340 normas, tanto normas vigentes, como normas de derecho histórico, como normas de instrumentos internacionales. Hoy, nuestro Digesto queda actualizado y conformado por 372 normas. Asimismo, se envió a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes la Iniciativa de Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense en materia de deportes, educación física y recreación física. Noticias 12, Darlene Tellez.